Estamos con Charvero para hacer una entrevista. ¿Qué es la mejor etapa de ser humano? Creo que la mejor etapa de la vida de un ser humano es cuando se es niño, de verdad. Todos los momentos de la infancia están llenos de magia. ¿Conociste a los bebés a Dios? Sí, sí, los conocí, eso sí. ¿De verdad? De verdad, de verdad, y no es por hablar así nomás.